Tal vez aún no sepas quién soy Quizás no reconozcas mi voz Soy tu creador y estoy ansioso esperando tu amor No sé lo que te ha hecho dudar Mas yo sé que un día vendrás Ven junto a mí Soy el amigo en quien puedes confiar Mira la cruz Esto lo hice yo por ti Mira que tengo Tanta sed de ti Mira la cruz Sigo esperando tu venir Mira que tengo Tanta sed de ti No sé lo que te ha hecho No sé lo que te ha hecho dudar Mas yo sé que un día vendrás Ven junto a mí Soy el amigo en quien puedes confiar Mira la cruz Mira la cruz Esto lo hice yo por ti Mira que tengo Tanta sed de ti Mira la cruz Mira la cruz Sigo esperando tu venir Mira la cruz 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 Te necesito Te necesito Porque tengo tanta sed Tanta sed de ti Un día más Tengo vida y salud Tengo casa y alimento Y el amor que en ti encuentro Un día más Puedo ver el sol Gracias mi Dios por lo que me das Un día más Un día más para disfrutar Para agradecer lo que tú me das Caminar de frente con la convicción De que a mi lado tú siempre estarás Un día más, otra oportunidad Para sonreír y recapacitar Que no existe problema ni preocupación Porque sé que tú tienes la solución Y lo sé muy bien Que aunque mil veces caiga Tú me das la mano Y siempre me levantas Para comenzar Y poder vivir Un día más Un día más Puedo ver el sol Gracias mi Dios por lo que me das Un día más Un día más Un día más Para disfrutar Para agradecer lo que tú me das Caminar de frente con la convicción De que a mi lado tú siempre estarás Un día más Es otra oportunidad Para sonreír Y recapacitar Que no existe problema Ni preocupación Porque sé que tú Tienes la solución Y lo sé muy bien Que aunque mil veces caiga Tú me das la mano Y siempre me levantas Para comenzar Y poder vivir Un día más Un día más Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro Padre De cada día Y perdona Nuestras ofensas Como nosotros También perdonamos También perdonamos Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Libra ¡Suscríbete! 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 y paz Ven Espíritu Santo Ven, ven sana mis heridas Tú lo puedes hacer Ven Espíritu Santo Ven, ven llena este vacío de tu amor Y fe Y sálvame Purifícame porque No puedo más Solo sin ti Ven dame Tu fuerza y paz Ven Señor te pido abrázame Moldeame en tus brazos quiero renacer Derrama en mí Todo tu poder Que se haga En mí Tu voluntad Mi Dios Ven dame Tu fuerza y paz Tu fuerza y paz Tu fuerza y paz Tu fuerza y paz Busco la manera De encontrarte otra vez Porque sabes He aprendido Que no puedo estar sin ti Han pasado primaveras Sin siquiera ver el sol Pues el vacío de mi alma Necesita de tu amor Para sobrevivir Para darle a mi vida luz Me he dado cuenta Me he dado cuenta que eres toda La razón de mi existir Para sobrevivir Quiero encontrarte y no dejar de ir Porque sin ti yo estoy perdido Entre las garras del dolor Oh Primaveras sin siquiera ver el sol Pues el vacío de mi alma necesita de tu amor Para sobrevivir, para darle a mi vida luz Me he dado cuenta que eres toda la razón de mi existir Para sobrevivir, quiero encontrarte y no dejarte ir Porque sin ti yo estoy perdido, entre las garras del dolor Y la soledad me acabará, destruirá mi mente sin piedad Todo por no haber querido hablar y aceptar que te amo a ti Mi yo ¡Qué difícil entender! Esta manera en que vivimos hoy Todo lo que está pasando en este mundo no parece realidad ¿Dónde quedó el respeto a los demás? ¿Dónde quedó el amor? Por Dios Te pedimos por favor Que nuevamente nos des tu perdón Aún seguimos sin saber realmente lo que hacemos Duro es nuestro corazón Nos hace falta Nos hace falta mucho por cambiar Nos hace falta ser hermanos de verdad Oh Señor Señor, ayúdanos Vamos perdidos Vamos perdidos y sin dirección Ven y renueva nuestro corazón Hazlo sensible Hazlo sensible Llénalo de amor Que en vez de guerras haya paz En vez de odio Sé de amar Quita el orgullo Danos humildad Hay que amar No hay que amar Como nos dices Hay que aceptarnos todos por igual Romper por siempre las barreras que hemos construido Y rigen a la sociedad Si nos unimos Si nos unimos podemos cambiar Y de tu mano se puede lograr Oh Señor, ayúdanos Vamos perdidos y sin dirección Ven y renueva nuestro corazón Hazlo sensible Llénalo de amor Señor Que en vez de guerras haya paz Que en vez de odio Sé de amar Quita el orgullo Danos humildad Señor, tenemos hambre Y necesidad De un amanecer Sin saldo rojo Y aire sin olor Señor Hay certidumbre y lleno de temor Ayúdanos Nos hace falta de tu paz Nos hace falta libertad Nos hace falta más de ti Señor Señor Dinos que hacer Muestra tu poder Ven, ayúdanos Mi Dios 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Por qué perdido estás? Si tú piensas que no hay solución Vente y invito a conocer a Dios Cantarás conmigo esta canción Si yo estoy con Dios ¿Quién está contra mí? Si yo estoy con Dios ¿Quién está contra mí? Ya no temo a los problemas Los enfrento con valor Si yo estoy con Dios ¿Quién está contra mí? En la oscuridad Yo encuentro luz En la adversidad Yo encuentro paz En mi corazón existe amor Y no tengo miedo a darte Si tú sientes Que perdido estás Si tú piensas Que no hay solución Vente y invito a conocer a Dios Cantarás conmigo esta canción Si yo estoy con Dios Si yo estoy con Dios ¿Quién está contra mí? Ya no temo a los problemas Los enfrento con valor Si yo estoy con Dios ¿Quién está contra mí? Si yo estoy con Dios ¿Quién está contra mí? Si yo estoy con Dios Si yo estoy con Dios ¿Quién está contra mí? Ya no temo a los problemas Mi herramienta es la oración Si yo estoy con Dios ¿Quién está contra mí? Te siento junto a mí Te quiero No te alejes de mí Jesús Mi Señor Te adoro Oh Cristo Tu luz Es mi existencia Mi alma Te busca Pues nada Nada puedo hacer Sin ti Te siento junto a mí Te quiero No te alejes de mí No te alejes de mí Jesús Mi Señor Te adoro Oh Cristo Tu luz es mi existencia Mi alma Te busca Pues nada puedo hacer Sin ti Anseo Anseo Tu amor Ya añoro Tu paz Y nunca Quiero estar Sin ti Yo quiero Mirar Tu rostro Jesús Jesús Y estar Lleno De ti Señor Te adoro Te adoro Oh Cristo Tu luz es mi existencia Mi alma Mi alma Te busca Pues nada Puedo hacer Sin ti Anseo Tu amor Ya añoro Tu paz Y nunca Quiero estar Sin ti Yo quiero Yo quiero Mirar Tu rostro Jesús Y estar Lleno De ti Señor Y estar Lleno De ti Señor Lleno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una duda en mi mente no me deja descansar. Me pregunto, ¿qué pensabas? Al mirarlos a los ojos, entendiendo qué pasaba, me pregunto, ¿qué pensabas? Porque sé que perdonaste hasta aquel que tu espalda la ceraba. Ya a pesar que estaba escrito, tú sabías el destino, una duda en mi mente no me deja descansar. Me pregunto, ¿qué pensabas? Al mirarlos a los ojos, entendiendo qué pasaba. Me pregunto, ¿qué pensabas? Porque sé que perdonaste hasta aquel que tu espalda la ceraba. Me pregunto, ¿qué pensabas? En tus ojos pude ver el brillo que da paz, que en mi vida no pensé encontrar. Pasatiempo se volvió, escuchar tu dulce voz, que me alienta cada día a ser mejor. Como el viento se me va, el tiempo junto a ti, y si estás lejos, tu recuerdo se queda en mí. Y son tus ojos mi calma, tus abrazos mi abrigo, siento que vuelo cerca del cielo. Si de tus labios recibo un beso, y aún te quiero. Encontrarte devolvió a mis días la ilusión, Porque sé que Dios, mi suplica escuchó. Sé que te ha enviado para mí, solo Él lo pudo hacer. Porque eres todo, lo que siempre yo soñé. Y son tus ojos mi calma, tus abrazos mi abrigo. Siento que vuelo cerca del cielo. Siento que vuelo cerca del cielo, si de tus labios recibo un beso. Y un te quiero. Y son tus ojos mi calma, tus abrazos mi abrigo. Siento que vuelo cerca del cielo, si de tus labios recibo un beso. Y un te quiero. 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 Si sientes que has cambiado, que ya no te interesan las cosas de ayer Ya te fastidia la rutina, otro sentido hay en tu vida Dejas todo ya en las manos de Dios Si sientes que de pronto el rezar se ha vuelto más indispensable Sientes por dentro una espinita, un llamado que te invita a proclamar la palabra de Dios Si es que no lo sabes, yo te puedo asegurar que a ti el Espíritu Santo te ha tocado de verdad Te has convertido en pescador de hombres para el servicio, para la honra y la gloria de Dios Te has convertido en pescador de hombres, Dios te ha elegido Para poder realizar su misión Si es que no lo sabes, yo te puedo asegurar que a ti el Espíritu Santo Dios te ha tocado de verdad Te has convertido en pescador de hombres para el servicio, para la honra y la gloria de Dios Te has convertido en pescador de Dios Te has convertido en pescador de hombres, Dios te ha elegido Dios te ha elegido para poder realizar su misión Te has convertido en pescador de hombres para el servicio, para la honra y la gloria de Dios Dios te has convertido en pescador de hombres, Dios te ha elegido Dios te ha elegido para poder realizar su misión No tengas miedo, estás dispuesto a seguir su misión Dios te ha elegido en pescador de hombres, Dios te ha elegido Dios te ha elegido en pescador de hombres, Dios te ha elegido Me sentía cansado y afligido, me sentía perdido en el camino No sabía cómo amar, no sabía perdonar Pero un día me encontré en la soledad y era falsa Pues Jesús conmigo estaba, me di cuenta, lo escuché y me dijo Ven a mí, que yo a ti te daré la fuerza y paz Ven y recarga tu tristeza en mí, yo te daré felicidad Jesús me dijo, ven a mí, que yo seré tu proveedor de amor En donde estés yo velaré por ti, yo sanaré tu corazón Pero un día me encontré en la soledad y era falsa Pues Jesús conmigo estaba, me di cuenta, lo escuché y me dijo Ven a mí, que yo a ti te daré la fuerza y paz Ven y recarga tu tristeza en mí, yo te daré felicidad Jesús me dijo, ven a mí, que yo seré tu proveedor de amor En donde estés yo velaré por ti, yo sanaré tu corazón Ven a mí, que yo a ti te daré la fuerza y paz Ven y recarga tu tristeza en mí, yo te daré felicidad Jesús me dijo, ven a mí, que yo seré tu proveedor de amor En donde estés yo velaré por ti, yo sanaré tu corazón Jesús me dijo, ven a mí Ven a mí, ven a mí, no tengas miedo, ven a mí Pues yo camino junto a ti Padre nuestro, que estás en el cielo Santificado, santificado, sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como nosotros También perdonamos A los Que nos ofenden No nos dejes caer No nos dejes caer En tentación Padre nuestro Padre nuestro Amor Libranos Libranos De todo mal De todo mal De todo mal De todo mal Gracias.